Muy buenas amigos, ya hemos llegado al final de las variantes teóricas de la Viena realmente, bueno, luego de un largo tiempo y de no haber pedido sobre videos ha llegado la oportunidad de terminar de analizar todas las variantes teóricas nos va a quedar por supuesto pendiente el video sobre la estructura de peón y los finales típicos que lo haremos luego, sí, pero bueno, es importante que ustedes tengan las variantes teóricas disponibles para que puedan comenzar con el estudio profundo de esta peligrosa defensa con la que cuentan las negras para luchar contra la peón dama luego de d4, caballo f6, c4, e6, caballo f3, d5, caballo c3 y d4, e4, alfil b4, alfil g5, c5, alfil por c4, 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 caballo por d4, alfil por c3, b por c3 y dama a5, esta es la posición crítica con la cual en los videos anteriores hemos analizado la jugada caballo b5 y hemos visto también en otro video la jugada alfil por f6 y en este video vamos a analizar la mejor jugada que tiene el blanco que es la jugada alfil b5 una línea crítica mencionar que bueno, jugadas como alfil d7 parecen que le conceden ventaja a las blancas luego de por ejemplo alfil por f6, g por f6 alfil por d7, caballo por d7 enroque, a6, torre b1 dama c7, dama h5 caballo c5 torre fe1 dama e5 dama h6, dama g5 y dama h3 la pequeña ventaja que surge de esta posición para las blancas está basada en la mala ubicación del rey de las negras mientras que si lo comparamos con el rey blanco vamos a observar que está completamente seguro entonces bueno, están bastantes inconvenientes las negras donde bueno, va a estar difícil que puedan salir sin, bueno obviamente, estar en aprietos por lo tanto aquí la mejor jugada es la jugada caballo bd7 y ahora por supuesto alfil por f6 las blancas van a jugar sin dudas es la mejor jugada que le va a dar la posibilidad de luchar por la ventaja a las blancas la idea es muy sencilla destruir la configuración de peones de las negras y tratar de usar obviamente esa posición expuesta del rey a su beneficio obviamente para generar posiciones de ataque y aquí la jugada g por f6 no es muy precisa porque luego de enroque la posición de las negras parece bastante desesperada el rey está en peligro en e8 y nuevamente tenemos que compararlo con el rey de las blancas donde vamos a ver una diferencia enorme se van a venir por supuesto las piezas blancas generando muchísima presión sobre el rey de las negras y va a estar bastante difícil defenderse por eso en lugar de g por f6 hay que jugar dama por c3 aceptar el desafío que nos están planteando las blancas entrar en esta posición con dificultad donde luego de rey f1 podemos ver que bueno está bien, nos van a debilitar los peones del flanco de rey pero por lo menos vamos a hacer que el rey de las blancas esté un poco incómodo también y luego de g por f6 y si lo intentamos analizar vamos a ver que bueno las blancas están liderando en lo que es desarrollo como pueden ver tienen mayor piezas desarrolladas con lo cual eso significa que van a poder organizar un ataque mucho más rápido que las negras pero bueno, no todo es tan lindo para las blancas porque bueno, tienen inconvenientes para desarrollar su franco de rey dado que bueno, el rey ha perdido la enroque y cuesta pasar la torre para generar llevar todas sus piezas y generar un ataque contra el rey de las negras lo cierto es que bueno, vamos a ver ideas como por ejemplo tratar de jugar un h4 y pasar la torre y llevarla a la columna D o a la columna C donde las blancas intentarán presionar a través de las dos columnas abiertas tanto la columna D como la columna C va a ser muy común y nos tenemos que familiarizar con estas posiciones realmente muy agresivas que van a surgir por parte de las blancas también tenemos que entender que pueden surgir ideas como por ejemplo de 5 con sacrificios típicos donde posteriormente pasará la dama a casillas como por ejemplo G4 casillas muy interesantes seguido de algún sacrificio típico en E6 ya sea de caballo o en algún momento se puede sacrificar al fil por ejemplo si lo logramos colocar en la diagonal A2G8 pero bueno, son posiciones que nos tienen que resultar completamente normales porque va a ser lo que el blanco intentará hacer para justificar que esta posición realmente es interesante para ellas lo cierto es que bueno, las negras tienen un peón de más y que si logran salir de todos estos aprietos van a garantizar un mejor final y eso realmente sí que nos da muchas esperanzas así que bueno intentaremos dar un aporte teórico para que puedan estar preparados contra este tipo de posiciones muy agresivas del blanco en este momento las blancas disponen de dos jugadas una es la jugada torre C1 que la vamos a analizar primero y por supuesto la jugada H4 que es la que hemos estado mencionando que es la mejor jugada del blanco en esta posición y que la analizaremos posterior al análisis de torre C1 luego de torre C1 aquí bueno hay que tener mucho cuidado donde llevamos esa dama parece algo fácil pero no lo es dado que por ejemplo si cometemos el error de poner la dama en A5 es un error muy típico que lleva a perder rápidamente la partida luego de torre por C8 golpe táctico tremendo torre por C8 alfil por D7 rey por D7 y caballo B3 y nos ganan la dama así que bueno no cometer estas imprecisiones en caso de rey E7 alfil por C8 torre por C8 y las negras parece que tienen compensación pero bueno obviamente esto no no me gusta para nada luego de H4 torre D8 torre H3 es clara ventaja decisiva para las blancas obviamente así que bueno como pueden ver hay que tratar de no caer en las trampas que nos plantea el blanco entonces aquí la mejor jugada es la jugada dama B4 un movimiento importante y que bueno si o si lo tienen que recordar para no perder la partida inmediatamente y ahora surgen dos posibilidades una es la jugada G3 y la otra posibilidad es la jugada H4 en caso de G3 bueno vamos a jugar A6 alfil E2 bueno obviamente no quiere tomar en D7 el blanco porque le estaría ayudando al negro a desarrollar su franco de dama y ahora luego de enroque el rey de las negras ha quedado bastante seguro en el franco de rey dado que bueno aquí como como se ha jugado G3 ya no vamos a ver ideas como torre H3 torre G3 que llegan a molestar a nuestro rey en G8 por lo tanto no hay problemas en esta posición y estamos muy bien así que bueno por eso la jugada H4 es lo mejor sin dudas y ahora por supuesto no cometer nuevamente los errores como E5 porque aquí llevan por ejemplo a jugadas como torre C4 dama D6 torre H3 también es interesante la jugada dama C1 torre H3 E4 torre por D4 si dama E7 torre H3 está ganando las blancas y si dama E6 torre D6 dama E7 y torre torre DH a D3 y las blancas recuperan la pieza con intereses así que bueno como pueden ver estamos constantemente en posiciones donde hay que tener muchísimo cuidado jugadas como rey D7 nuevamente no le da tiempo de poder desarrollar eficientemente las piezas dado que aquí por ejemplo se organiza muy rápido el ataque con torre H3 A6 torre B3 dama D6 torre D3 como pueden ver en un segundo las blancas han logrado poner todas sus piezas en posiciones de ataque mientras que las negras han quedado completamente paralizadas y no pudiendo hacer mucho así que bueno estas posiciones tenemos que tratar de evitar porque son realmente un problema para eso es necesario recordar sí o sí la teoría entonces aquí la mejor jugada es A6 ahora alfil E2 es la mejor jugada pero también se puede jugar alfil A4 a lo que en esta posición sí es bueno jugar rey E7 mencionar que bueno ante la jugada dama D6 que es un error surge torre H3 se va a llevar la torre D3 y hay una gran ventaja por parte del blanco esa partida se jugó entre Grunfeld y Piquet en 1999 así que bueno es un ejemplo para que vean lo que sucede luego de rey E7 que es una jugada buena en este caso hay que tener mucho cuidado cuando estudien la teoría por no confundir cuando se puede hacer rey E7 cuando no se puede hacer es tratar de llevar muy bien la memorización porque bueno si llegan a fallar y confundir posiciones puede ser realmente muy grave y bueno obviamente se están jugando con un jugador fuerte con mucha más razón torre H3 por ejemplo aquí habría que jugar caballo C5 si alfil B3 jugamos alfil D7 y las negras pueden comenzar a pensar ya en convertir la ventaja material que tienen es decir el peón de más por lo tanto torre Hc3 es lo mejor a lo que luego de dama por A4 las negras mantendrán también su peón y por lo tanto tienen una muy buena posición y en caso de ante rey E7 A3 parece ser una pérdida de tiempo porque nos da el impulso para poder jugar dama de 6 si es realmente por eso es una pérdida de tiempo ahora por ejemplo juegas como torre C6 muy bonito el sacrificio por supuesto si lo aceptamos quedamos perdidos pero si no lo aceptamos y jugamos dama F4 torre C3 y torre D8 tenemos una ligera ventaja así que bueno no está obligado el negro a tomar y por lo tanto eso le da una ventaja así que bueno entonces ante A6 alfil E2 es lo mejor y aquí jugar en roque es interesante luego de torre H3 y rey H8 partida que se dio entre Banicas y Guimesi en el 2000 donde las negras obtuvieron una posición bastante buena y bueno para aplicar también en la práctica pero la mejor jugada sin duda es la jugada caballo E5 luego de torre H3 ahora jugadas como en roque son malas porque bueno aquí viene caballo F3 buena caballo por torre por E5 torre C4 dama B2 torre B3 dama por A2 y torre A4 y queda atrapada la dama si posiciones realmente muy muy buenas en lo que tiene que ver con el ataque se aprende muchísimo por eso no cometer el error de en roque tampoco cometer el error de alfil D7 porque luego de torre B3 las blancas recuperan el peón y mantienen la iniciativa partida entre Mamediarop y Colep en el 2001 así que aquí hay que jugar dama D6 y esta posición es el objetivo al cual las negras quieren arribar poner su dama en D6 su caballito en E5 son posiciones que uno tiene que tratar de recordar si juega la Viena si dama D2 vamos a jugar alfil D7 rey G1 llevamos la torre a D8 si dama B2 jugamos un alfil a la casilla A4 y ante un caballo F3 alfil C6 el negro tiene un mejor juego como se dio entre D3 y Neumann en el 2010 en Caleta donde bueno como mencioné recién hay una ligera ventaja para el negro en caso de torre C2 este movimiento lleva un rápido empate luego de alfil D7 torre D2 dama C7 torre C2 dama D6 torre D2 dama C7 y torre C2 partida entre Grischuk y Kramnik en el 2011 en Moscú así que bueno por eso la jugada torre B3 es la mejor jugada que tiene el blanco y aquí B5 es una jugada muy buena para nosotros jugadas como F4 no aportan nada a la posición de las blancas lo único que hacen es crear debilidades en la misma por ejemplo jugamos caballo G6 si G3 alfil B7 torre D3 dama B6 alfil F3 torre D8 y tenemos una ligera ventaja y las blancas no tienen compensación por el material que acaban de sacrificar en caso de A4 que sería lo mejor planteamos un B por A4 torre Bs3 jugamos alfil D7 y ante un H5 aquí bueno existen varias jugadas posibles se puede jugar torre B8 a lo que luego de F4 caballo G6 H por G6 H por G6 dama D2 torre H4 rey G1 y dama por F4 la posición está igualada partida partida que se jugó entre Piquet y Van Güeli en el 2002 interesante también es la jugada torre G8 con igualdad luego de F4 caballo G4 alfil por torre por dama por y dama por D4 dama F3 y alfil B5 parece haber una compensación por el material que se ha sacrificado para las negras así que bueno posición muy interesante para emplear obviamente en la práctica pero la jugada que vamos a recomendar es la jugada torre D8 una jugada mucho más precisa que las anteriores una jugada buena luego de F4 caballo G6 una jugada buena una jugada difícil de hacer verdad pero una jugada buena porque si G3 viene el golpe caballo por F4 G por F4 dama por F4 caballo F3 y dama por E4 y aquí ya son 5 peones que se han sacrificado por parte de las blancas por la pieza y bueno parece que bueno obviamente 3 peones compensan imagínense si 5 hay muchísima compensación para las negras y en caso de H por G6 que es mucho mejor jugamos H por G6 rey G1 para cubrir la entrada de la torre y dama por F4 alfil por A6 y F5 composición súper compleja pero bueno desde el punto de vista de las posibilidades parece que bueno las negras son mucho mejor que las blancas en cuanto a las posibilidades que tienen así que bueno ha llegado la hora de analizar entonces la jugada H4 aquí tenemos que jugar A6 y bueno aquí vamos a analizar primero la jugada alfil A4 pero también tienen la jugada torre H3 que bueno es una jugada muy precisa que la vamos a analizar en segundo lugar en caso de alfil A4 mencionar que bueno aquí la mejor jugada de las negras es la jugada B5 rey E7 parece no ser muy preciso dado que bueno el rey en E7 en este caso no va a estar seguro por ejemplo torre H3 dama A5 torre C1 caballo C5 y aquí el golpe alfil C6 durísimo torre D8 torre DHA C3 y las blancas tienen una clara ventaja porque bueno obviamente va a ser muy difícil para el negro poder completar su desarrollo así que bueno por eso la jugada B5 es lo mejor también es interesante la jugada dama B4 a lo que bueno también por ejemplo si torre C1 enroque torre H3 rey H8 torre G3 caballo E5 para detener jugadas como por ejemplo dama G4 y también queremos jugar torre D8 con negras a lo que bueno aquí por ejemplo luego de caballo F3 caballo G6 H5 caballo F4 y caballo E5 parece que bueno la posición es súper compleja jugable por supuesto pero bueno no es la recomendación que le vamos a hacer desde el canal la recomendación va a ser sin duda B5 en este caso alfil B3 es la mejor jugada pero también se ha empleado torre C1 aquí la buena dama A3 alfil B3 y alfil B7 si se la mira por encima la posición vamos a ver que bueno parece muy prometedora la posición para las blancas pero cuando uno empieza a indagar más profundamente se va a dar cuenta de que bueno no es tan así de que el negro tiene sus recursos dar un ejemplo caballo por E6 F por E6 torre C7 aquí dama E7 parece ser una jugada salvadora en caso de E5 F por E5 torre por B7 y enroque largo si dama F3 jugamos dama C5 y por ejemplo si torre por B7 nuevamente enroque largo es una jugada buenísima así que bueno la torre queda curiosamente atrapada así que bueno como pueden ver las negras tienen sus recursos caballo F5 es una posibilidad también pero bueno luego de E por F5 torre C7 enroque corto dama por D7 y torre A de 8 si dama por F5 ahora la jugada dama B2 la posición insegura del rey de las blancas le da a las negras un contrajuego que parece ser suficiente y bueno la jugada torre C7 que sería la última posibilidad dentro de lo que es esta variante aquí hay que jugar dama D6 torre por B7 y caballo C5 si caballo por E6 jugamos dama por D1 alfil por D1 caballo por B7 caballo C7 rey E7 caballo por A8 torre por A8 y bueno las posibilidades de las negras nuevamente parecen ser preferibles por encima de la de las blancas dado que sus piezas parecen llegar mucho más rápido al juego mientras que bueno la torre aún tiene que hacer un par de mañuelos para activarse mientras que aquí con una sola jugada ya estamos atacando directamente la posición de las blancas así que bueno en lugar de torre C1 que es jugable la mejor opción parece ser la jugada alfil B3 en este momento caballo E5 y ahora nuevamente la jugada torre C1 se puede plantear por parte de las blancas y ahora bueno hay que jugar dama B4 si F4 surge una jugada buenísima para el negro una idea táctica que es la jugada alfil B7 una jugada de doble signo de la miración sacrificando una pieza para jugar torre D8 alfil D5 E por D5 jugadas como E6 son malas porque bueno viene aquí la fuerte jugada torre C8 que intercambia la pieza más activa de las blancas y conduce a bueno obviamente una mejor posición para las negras luego de E por F7 Rf8 el negro tiene una clara ventaja y en caso de caballo E6 que es un poquito mejor que E6 luego de F por E6 Dama H5 Rey F8 si torre C7 jugamos Dama B1 tenemos un hacke perpetuo y si Dama H6 vamos a jugar Rey E8 Dama H5 y el blanco no tiene nada mejor que bueno obviamente repetir jugadas y terminar en tabla esta posición así que bueno generalmente el blanco optará por la jugada torre H3 luego de Dama B4 ahora si torre C1 parece ser mejor en caso de F4 el negro puede elegir entrar en un final con juego desequilibrado luego de caballo C4 torre D3 y alfil D7 si con una posición de doble filo en la que parece que las negras están bien jugar alfil B7 también es una posibilidad luego de F por E5 torre D8 torre D3 alfil por E4 torre D2 y F por E5 caballo F3 torre por D2 dama por D2 dama por D2 caballo por D2 y alfil B7 hay alguna compensación para las negras por la pieza que han sacrificado pero bueno obviamente de recomendarse voy a recomendar desde luego en esta posición la jugada caballo C4 en lugar de alfil B7 porque bueno obviamente es mucho más segura caballo C4 torre D3 y alfil D7 con una posición de doble filo como mencioné anteriormente así que bueno torre C1 es lo mejor y ahora bueno la jugada dama D6 nuevamente es la jugada precisa torre DHA C3 alfil B7 y el negro parece tener una mejor posición aquí porque bueno se están por venir jugadas como por ejemplo torre G8 torre D8 así que bueno por eso en este caso si se juega F4 jugamos torre D8 y el negro está mejor pero veamos que pasa si nos juegan torre C7 que quizás puede ser una idea lógica pero que no lo es es una jugada dudosa porque aquí surge esta jugada alfil por E4 a lo que luego de torre C8 tenemos la fuerte rey D7 donde las negras obtienen una clara ventaja bueno y por último vamos a analizar la jugada torre H3 aquí hay que jugar dama B4 la mejor movida en esta posición y ahora bueno surgen varias posibilidades para el blanco una es jugar torre B3 a lo que luego de dama D6 alfil por D7 alfil por D7 torre por B7 y torre D8 la posición está completamente igualada las blancas devuelven el peón pero pierden actividad luego de rey G1 dama E5 torre C1 dama por E4 torre de C a C7 torre G8 caballo F3 dama G4 G3 E5 dama D6 dama E6 dama C5 torre G4 y bueno las negras logran igualar muy fácilmente si alfil A4 es una jugada dudosa porque luego de B5 alfil B3 y alfil B7 esta partida se dio entre Kozik y Masieja en el 2012 donde luego de torre C1 y dama D6 las negras bueno como dije recién han obtenido una posición bastante buena si torre B1 bueno jugamos dama D6 si alfil por D7 aquí tener mucho cuidado de tomar con alfil y no con dama dado que si se toma con dama torre de 3 y bueno nuevamente estamos en problemas como se dio en la partida entre Bakeli y Madai donde en el 2015 en Italia donde las negras acabaron perdiendo entonces alfil por D7 es la jugada buena si torre de 3 jugamos torre de 8 e igualamos la posición rey G1 por ejemplo alfil B5 torre de 2 y la jugada de 5 con mejores posibilidades para el negro así que bueno en esta posición entonces alfil B2 es lo mejor que tiene que hacer el blanco y ahora la jugada caballo de 5 el mejor orden de movimientos que tiene el negro una jugada muy precisa caballo de 5 y luego de esto surgen muchas posibilidades por parte del blanco vamos a ver jugadas como por ejemplo H5 que la analizaremos luego jugadas como A4 la jugada torre C1 F4 si bueno son posibilidades torre B3 vamos a ver torre B3 primero luego de dama D6 torre C1 B5 dama D2 alfil B7 torre D1 y torre G8 las negras continúan desarrollando y tienen una amenaza que en este caso es jugar caballo G4 alfil por E4 y bueno realmente las negras están bien si F4 es prematura debido a que luego de caballo G6 F5 E por F5 E por F5 y caballo E7 seguido D enroque y bueno obviamente las negras son las que pueden aspirar a estar mejor en esta posición tienen una ligera ventaja dejaremos para el último la jugada A4 y también la jugada H5 y vamos a pasar a ver la jugada torre C1 un movimiento popular pero que no es muy fuerte el negro tiene un juego bastante fácil el plan de las negras es muy sencillo quieren jugar Dama D6 llevar su alfil a D7 su torre a D8 y enrocarse corto ese es el plan que tienen pensado las negras y aquí bueno la mejor jugada es torre HC3 pero también se ha intentado Dama D2 no con mucho éxito porque las negras obtienen una posición muy buena luego de alfil D7 Rey G1 torre D8 Dama B2 alfil A4 caballo F3 alfil C6 caballo por E5 dama por E5 bueno dama por E5 alfil por E5 alfil por E6 y alfil por E4 con ligera ventaja para las negras mantienen el peón y tienen muy buenas posibilidades de convertirlo en el final esta partida se dio entre DT y Neumann en caleta 2010 si torre C2 en lugar de Dama D2 esto parece llevar a una posición de tablas luego de alfil D7 como se dio en una partida entre Grischuk y Kramnik en el 2011 torre D2 Dama C7 torre C2 y ahora si Dama D6 torre D2 Dama C7 torre C2 igual repetición de jugadas y en caso de torre D8 a C3 desarrollamos con alfil D7 G3 torre D8 regresamos nuestro plan F4 bueno en este caso caballo C6 caballo B3 y ahora Dama por D1 quizás no sea muy preciso porque bueno luego de torre por D1 las blancas creo que están bien E5 Rey F2 Rey E7 torre B1 B5 caballo C5 caballo D4 caballo por A6 torre C8 posición igualada pero bueno creo que no es tampoco de lo mejor que tiene el negro mucho mejor que esto es la jugada Dama E7 Dama E7 mucho más precisa que Dama por D1 evitando los cambios de damas luego de Dama E1 en Roque ahora por ejemplo si Dama F2 jugamos E5 y obtenemos una ligera ventaja porque estamos controlando la casilla D4 y además estamos liberando la acción del alfil por lo tanto eso es lo que nos concede esa ligera ventaja por eso torre C1 es un poco más precisa a lo que luego de torre C8 Dama F2 torre F D8 G4 y E5 ahora por ejemplo si F5 jugamos A5 si torre 5 C3 jugamos A4 y ante un caballo D2 nos apoderamos de la casilla D4 y tenemos una clara ventaja con negras ventaja posicional y también material por lo tanto es innegable bueno y vamos a analizar la jugada H5 en este momento luego de alfil E2 y caballo E5 que era buena para el negro ahora nos toca analizar la jugada H5 una idea interesante que la jugó por primera vez Boris Gelfa en esta posición el mejor movimiento que tienen las negras es la jugada Dama D6 dado que por ejemplo si alfil D7 es una imprecisión porque viene torre B3 Dama D6 y torre por B7 y las blancas han recuperado el peón pero además se quedan con ventaja entonces Dama D6 y ahora Dama D2 es lo mejor pero también se puede intentar un Rey G1 el intento de las blancas de poner el Rey a salvo es demasiado lento y las negras pueden obtener un buen juego después de alfil D7 si torre B1 jugamos torre D8 torre C3 B5 torre Bc1 B4 torre G3 Rey E7 y el negro tiene un mejor juego partida disputada entre Schulman y Neidich en el 2009 en Montreal así que bueno por eso la jugada Dama D2 es lo mejor caballo C6 en este caso tenemos que jugar luego de torre D3 Dama H2 en este momento F4 parece ser la jugada de las blancas dado que por ejemplo si quieren jugar caballo F3 llevamos la dama a H1 y ante un caballo G1 las negras se quedarían muy bien con una ligera ventaja luego de por ejemplo torre G8 torre G3 torre G3 F por G3 y alfil D7 si las negras parece estar un poco mejor aunque bueno la posición sigue siendo compleja pero creo que no tenemos problemas entonces F4 mucho mejor para las blancas nuevamente torre G8 y ahora por supuesto G4 son jugadas realmente muy arriesgadas dado que bueno luego de Dama H1 Rey F2 Dama H4 posiblemente tengamos que hacer tablas pero bueno es cierto que el blanco desprotege mucho a su rey por eso lo vamos a considerar una imprecisión alfil F3 es lo mejor y aquí alfil D7 caballo E2 debería jugar el blanco caballo B3 también se ha intentado pero luego de caballo E5 es una táctica muy interesante que parece salvar a las negras por ejemplo si F por E5 llevamos el alfil a B5 en caso de torre D1 sería una pequeña imprecisión porque bueno luego de torre D8 caballo C1 y Dama por E5 el negro está mejor aquí se debería jugar A4 alfil por Dama por torre D8 y luego de Dama C3 aquí las negras tienen la opción de elegir si realmente quieren quedarse con las damas o jugar un final con posibilidades más o menos equilibradas las dos opciones están disponibles de acuerdo a lo que ustedes prefieran Dama por E5 bueno se cambian damas caballo C5 torre C8 caballo por B7 rey E7 y el negro por supuesto no puede estar peor nunca y en caso de F por E5 ambos reyes están bastante inseguros en el centro y por supuesto que se conservan posibilidades mutuas para ambos lados pero bueno desde el punto de vista de las negras parece haber un juego bastante fácil así que bueno posición igualada pero con aún muchas cosas para hacer así que bueno entonces caballo B3 es lo que acabamos de analizar recién y caballo E2 es la jugada principal luego de Dama H1 caballo G1 y caballo D4 una jugada buena fantástico recurso por parte de las negras torre por D4 y alfil B5 rey F2 Dama H4 rey E3 y la fuerte jugada E5 con un perpetuo que se va a dar pronto así que bueno vamos a considerar una posición completamente igualada bueno y por último para ya ir terminando nos queda por ver luego de alfil E2 en la jugada número 15 caballo E5 buena por parte de las negras surge la jugada A4 es una jugada interesante pero antes también vamos a realizar una jugada que no hemos mencionado que es la jugada torre B1 que bueno parece ser un movimiento bastante lento refiriéndome obviamente a la jugada A4 torre B1 por supuesto es un movimiento que se está jugando actualmente mucho y que bueno no se ha empleado en muchas partidas por lo tanto está en fase de prueba decir que bueno aquí deberíamos jugar dama de 6 por ejemplo si dama de 2 jugamos alfil D7 y las negras lo que van a hacer es devolver el peón para poder completar su desarrollo que es mucho más importante luego de alfil B5 las negras están sacrificando un peón para tratar de activar sus piezas estamos siguiendo una partida de Levon Aronian que bueno desde luego se trata de una gran preparación de Levon en esta línea luego de por ejemplo torre B3 ahora la fuerte jugada torre C8 alfil por B5 A por B5 y dama B4 terminó forzando bueno un cambio las blancas terminaron forzando un cambio donde luego de dama por B4 torre por B4 ahora la fuerte jugada en Roque torre D7 por B5 y torre FD8 esta posición parece difícil para las negras pero nuevamente si la analizamos un poco más profundo vamos a ver que la actividad que tienen las negras realmente compensan por el material que han perdido ejemplo si rey E2 rey G7 partida jugada entre Giri y Aronian en el 2015 donde bueno el plan de las negras es muy fácil jugar torre C3 torre A3 y dar jaques seguidos si haques perpetuos la posición por supuesto acabó en tablas así que bueno esto es en cuanto a la jugada torre B1 la jugada A4 es un movimiento que bueno parece muy lento como les mencionaba anteriormente aquí bueno luego de dama D6 ahora por ejemplo si torre B1 jugamos alfil D7 y si torre por B7 torre D8 y las blancas recuperan el peón pero las negras logran completar el desarrollo como ya hemos visto en una variante anterior que bueno es más o menos parecida y si dama D2 que bueno sería lo principal aquí vamos a jugar caballo C6 usamos el caballo de D4 para beneficiarnos de una incursión de dama en el flanco de rey luego de la jugada torre D3 y dama H2 estamos ya penetrando la posición del blanco forzando a jugar F4 jugada interesante por parte de las blancas y aquí se puede jugar caballo por D4 esto bueno es una idea de alcanzar una posición más o menos jugable pero lo cierto es que bueno aquí por supuesto las blancas no pueden jugar torre por D4 por la jugada en Rocky y están con ventaja las negras pero luego de torre H3 dama por H3 G por H3 caballo B3 dama C3 caballo por dama por y E5 bueno el juego es muy complejo pero bueno realmente puede que no agradarles mucho esta posición si ese es el caso de que no les agrada mucho tienen a su disposición la jugada torre G8 que es una jugada un poco más segura que la anterior a lo que luego de alfil F3 rey F8 caballo por C6 B por C6 torre D8 jaque rey G7 torre por G8 y rey por G8 el juego está completamente igualado por ejemplo podría seguirse con E5 pero luego de dama H1 rey F2 dama por A1 dama D8 rey G7 y dama por F6 el blanco terminará haciendo jaques perpetuos y por lo tanto la posición terminará en empate así que bueno hemos llegado al final de lo que respecta a la variante teórica de la Viena espero que bueno les haya gustado los videos que hemos estado haciendo en este largo periodo de tiempo disculpen si por bueno obviamente no haber podido hacer los videos antes y haber tardado un poco diría que bastante pero bueno por razones de tiempo no he podido hacerlo así que bueno espero que les haya gustado mucho y que bueno la puedan emplear con mucho éxito en la práctica a esta defensa y bueno por supuesto no se pierdan próximos videos donde van a venir nuevas defensas muy interesantes entre ellas la defensa india de rey y por supuesto ya también vamos a empezar a hacer videos para jugar con blancas así que también nos han pedido y mucho si bien es cierto que hemos ya hecho algunos pero bueno hay pendientes líneas quizás más principales como por ejemplo el sistema Londres que es uno de los sistemas que vamos a tratar en el canal entre otras varias así que bueno nos estamos viendo y por supuesto queda un pendiente un video perdón pendiente que es analizar las estructuras y los finales típicos en lo que respecta a la viena pero bueno eso ya es como un aperitivo para lo que es esta variante porque bueno obviamente ya hemos terminado con lo principal que es la teoría así que bueno nos vemos